Ya no me puedo contener, me hechizo sin comer, aguanto más, aguanto más, aguanto más. Ya no me puedo contener, me lloré sin comer, me hechizo sin comer, aguanto más, aguanto más, aguanto más. Ya no me puedo contener, me hechizo sin comer, aguanto más, aguanto más, aguanto más. Aguanto más, aguanto más, aguanto más, aguanto más, aguanto más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!